Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar a acelerar un poco el sistema de iOS 11 en el caso de que su iPhone, iPod o iPad, pues esté un poco lento fíjense que acá yo en ajustes genera la información, pueden observar que tengo iOS 11 y las animaciones si es verdad que están un poco lentas al momento de abrir una carpeta, bueno, y de distintas animaciones fíjense que si yo abro por ejemplo la multitarea, yo puedo tratar de activar ciertas funciones y las animaciones que nos ofrece el sistema pues tardan un poco en realizarse en este caso lo que yo les quiero mostrar también es la aplicación de las páginas de Facebook Facebook Page, para que vean que también tarda en cargar así que si usted tiene un iPhone, iPod o iPad lento con iOS 11 vamos a tratar de acelerar un poco este sistema para eso vamos a utilizar la herramienta conocida como iCareFone ejecutamos la herramienta, conectamos el dispositivo a la computadora esperamos a que el dispositivo sea detectado y una vez que el programa detecte el dispositivo aquí podemos ver la información le vamos a dar la opción que dice limpiar y acelerar ¿por qué? porque es la que nos va a permitir acelerar el sistema operativo ¿ok? además de hacer una limpieza del sistema en esta pantalla podemos ver el último escaneo y todo lo que se ha liberado ¿ok? en ese último escaneo posteriormente vamos a realizar un análisis de toda la información que nosotros tenemos y que podemos limpiar ¿ok? fíjense que nosotros podemos liberar hasta 3.82 GB yo les recomiendo irse hasta los archivos basura ¿ok? vamos a limpiar los archivos basura y aquí como pueden observar nos indica que ya los archivos basura se han limpiado y nos muestra cuánto es que se limpia con esto ¿ok? ahora si nos vamos hasta lo que vienen siendo archivos temporales también podemos limpiar en el caso de las fotos tenemos la opción de comprimir y realizar una copia de seguridad ¿ok? para que las imágenes pesen menos o podemos simplemente eliminarlas del dispositivo pero haciendo una copia de seguridad en la computadora que es la opción que yo más recomiendo ustedes aquí seleccionan las fotografías que quieren guardar en la computadora ¿ok? en mi caso yo voy a seleccionar todas le dan a continuar y aquí pues nos advierte de que luego serán eliminadas luego de aceptar nos indica cuánto espacio ha liberado ¿ok? y si nos vamos hasta atrás vamos ahora a irnos hasta la sección de archivos grandes en la sección de archivos grandes al momento de realizar la limpieza nos va a mostrar lo que viene siendo los videos que tengamos en el dispositivo y también las canciones o la música yo sugiero eliminar todo pero podemos también hacer una copia de seguridad en nuestra computadora esta información como lo hicimos con las fotografías aquí muestra el espacio de igual manera podemos ejecutar la carpeta donde han sido guardadas estas fotografías estos videos o estas fotos y en la última sección de aplicaciones nosotros vamos a ver las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en nuestro dispositivo ¿ok? obviamente esto es lo que más espacio ocupa nosotros es cuestión de ir desinstalando eliminando esas aplicaciones que no utilicemos yo las voy a seleccionar todas para que vean que el programa realmente funciona ¿ok? al seleccionarlas todas voy a tratarlas de desinstalar pero claro como las aplicaciones ocupan bastante espacio aquí a la hora de liberar espacio a la hora de eliminarlas pues el sistema ya correrá un poco más rápido fíjense que al momento de acceder al sistema ¿ok? no tenemos aplicaciones instaladas pero con respecto a la animación pues sí vamos a notar ese cambio ¿ok? pueden ver que las animaciones las funciones las hace más rápidas pueden ver que incluso incluso si nos vamos hasta lo que viene siendo las aplicaciones como tal al abrir las aplicaciones se tarda menos y bueno pues así es como nosotros podemos simplemente liberar espacio y no solo liberar espacio sino que también vamos a poder pues a la final acelerar un poco iOS 11 ¿ok? y poner un poco más rápido nuestro iPhone, iPod o iPad en el caso de estar corriendo iOS 11 todo esto lo vamos a hacer con iCareFone y la función de acelerar y limpiar el dispositivo lo vamos a hacer con iCareFone Gracias.